¿Cuáles son las repercusiones de lo que esto que les acabo de comentar tiene ante nuestros vecinos en el norte? ¿Qué es lo que desde el punto de vista de México estaría, bueno, de nosotros los mexicanos, estaría siendo visto en los Estados Unidos? ¿Cómo es que toda esta repercusión de lo vivido y de lo que les acabo de comentar tiene para la Unión Americana y en nuestra relación? Y sobre todo, ¿cuáles son los efectos de toda esta, digamos, este choque de vagones que se está acumulando con el paso del tiempo y con decisiones tomadas que están obstaculizando al comercio y que cada vez esta semana, por ejemplo, habrá una reunión entre los representantes comerciales de Canadá, de Estados Unidos y de México y se empezarán a dar algunos de los primeros golpes directos a las transformaciones que en nuevas reglas ha venido tratando de implementar el gobierno mexicano. Y las protestas de los Estados Unidos y de sus empresas, de Canadá y las suyas, empezarán a tener, por supuesto, consecuencias que van a ser muy nocivas para el comercio de aquí hacia el futuro. Por ejemplo, hay cinco millones de norteamericanos que viven del comercio con México y ustedes saben que de la relación, lo más importante en función de ingreso, pues son las remesas que los norteamericanos, los México norteamericanos le envían a su gente. Si hay un trastocamiento de todos estos puntos de relación, veríamos afectada un tratado comercial que, de hecho, está empezando a funcionar y en la medida en la que está empezando a jalar y a cobrar vapor, pues no vemos el entusiasmo del lado mexicano ante las reglas que el lado mexicano ve de su propio gobierno.